Hola gente, muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al vídeo en el que nos vamos a enfocar estadísticamente en el caso Negreira. Porque claro, previamente habíamos comentado lo de las designaciones arbitrales, lo de Hernández Hernández, lo de su argumento de la neutralidad ante fiscalía del señor Negreira y también lo de Laporta que cree que todo es una campaña del madridismo para perjudicar al Barça. Así que bueno gente, lo vamos a ver absolutamente todo, de verdad se los digo absolutamente todo, porque no tengo ni idea como lo ha hecho Mr. Chip pero tiene todas las estadísticas, desde la cantidad de toques en el área, de toda la era Negreira, de toda la época Negreira y no solo del Barça, sino también los compara con el Madrid, con el City y tiene absolutamente todo del saldo arbitral. Así que bueno, vamos a verlo todo, porque aunque no nos quieran creer los Laportas, los del Barça, aunque vivan en su mundo nefelibata, sempiternamente nefelibata, pues al final los números no engañan y como dice el bicho, las estadísticas nunca engañan. Vamos a empezar en tres, en dos, en uno. Las estadísticas europeas, atención, toques de balón. Según su estudio, el saldo arbitral del Barcelona es sorprendente en los años de Negreira. Bueno, en el caso de la Liga Española, durante los tres años que he comentado, se dieron exactamente 46.924 toques dentro de las áreas y se señalaron 331 penaltis. Eso significa que en España, durante ese periodo de tiempo, los árbitros señalaban en promedio un penalti cada 141,8 toques en el área. El Barça tuvo 33 penaltis a favor y tres penaltis en contra, con la salvedad de que durante más de dos años estuvo sin recibir ningún penalti en contra. Es una cifra absolutamente increíble. 78 jornadas seguidas sin que te piten un penalti en contra. Eso es una anomalía enorme. Bueno, de los 33 penaltis que le pitaron al Barça, menos los tres que le pitaron en contra, hay un saldo arbitral de más 30. El equipo de las grandes ligas que más se acerca durante este periodo al saldo del Barça es el Manchester City. Tuvo 25 penaltis a favor y 8 en contra, es decir, un saldo de más 17. Siendo el que más se le acerca, sigue estando muy lejos. Los números del Barça casi duplican los del Manchester City. Real Madrid, que tuvo 27 y 12 en contra, un saldo de más 15, justo la mitad que el Barça. El Barça, durante esas tres temporadas, en el área rival dio 4.188 toques. Eso significa que le corresponderían entre 29 y 30 penaltis a favor. Está 3,5 por encima de lo que le correspondería, pero bueno, más o menos las cifras no son muy disparejas. Donde viene la gran diferencia es en el número de penaltis en contra. Lo que demuestran los datos es que los rivales, durante esos tres años, tocaron el balón en el área del Barça 1.764 veces. A esos rivales les habrían correspondido 12,4 penaltis, es decir, entre 12 y 13. Solamente les pitaron tres a favor. Es decir, ahí hay un desfase de menos 10, que junto con el desfase de más 4 que tenía el Barcelona en los penaltis a favor, el desfase total es de 12.9 por encima. Que comparado con el resto de equipos de las diferentes ligas, la diferencia es abismal. El Barcelona tuvo un saldo real de más 30 y según estos datos calculados por aproximaciones o por toques en el área contraria, le habría correspondido tener un saldo de más 17, es decir, el Barça estuvo más 13 por encima de lo que le correspondía. La diferencia es muy amplia. En el caso, por ejemplo, del Real Madrid, que es el principal competidor del Barcelona, estaría en un más 2. Es decir, el saldo arbitral que realmente tuvo el Real Madrid solo está dos penaltis por encima del que le corresponderían según las estadísticas. Y pues, ahí lo tienen. De verdad que no sé qué pensar, no sé qué pensamientos van a salir de mi cabeza, pero lo que sí tengo por seguro es que a estos números no les podemos creer nada. A mí la puerta me está diciendo aquí por el pinganillo que esto es otra campaña de Florentino, es una campaña de los medios de comunicación para desprestigiar al Barça. Esos números tienen que ser falsos, esos números se los ha inventado Mr. Chip, y simplemente dejémoslos en eso, que es una campaña de Florentino y del madridismo para perjudicar al Spotify. Pero ya en serio, gente, en otro tema, un poco más poniéndonos serios, hemos visto de todo sobre este caso Negreira. Hemos visto lo que eran esas designaciones arbitrales en esa época, que Hernández Hernández pitaba clásico, tras clásico, tras clásico, tras clásico. Por alguna razón, no sé qué méritos hacía, pero por alguna razón siempre pitaba los clásicos. Ese es un punto. Luego vemos también que el argumento de Negreira ante Fiscalía y ante Hacienda era que le cobraban, o sea, que él cobraba, le pagaban por neutralidad, por neutralidad, y para que no se tomaran decisiones contra ellos, ¿saben? Luego también el argumento de Laporta es que es una campaña de que los quieren perjudicar desde afuera, de que es porque iban a 12 puntos en liga, y porque iban muy bien en Champions, seguro, no también. Pero bueno, también vamos a comentar el contenido del video que les acabo de mostrar de Mr. Chip, que es también para comentarlo. La diferencia entre el primero de saldo arbitral, que era del Barça de más 30, creo que era con 33 a favor, y 3 en contra desde el caso Negreira, comparado con el segundo lugar, que era el City con 17, no voy a decir que era abismal, pero era abismal. Uf, no se me da, ¿eh? Pero ahora sí, ya otra vez cambiando el switch, pum, otra vez seriedad. El dato más perturbador, más anómala, como decía también Mr. Chip, es el de 76 jornadas sin un penalti en contra. Curioso, casualidad, llámale lo que quieras, pero aquí algo había, algo había. Y si el Madrid, desde 1998, ganaba la misma cantidad de Champions que de ligas, tampoco era casualidad, no era porque tenían un ADN competitivo diferente en Europa, que puede ser, ¿eh? Puede ser, pero esa estadística no se acerca remotamente a la realidad. No es algo normal ganar 8 ligas y 8 Champions a la par, o sea, en la misma cantidad de tiempo, no lo es, y al final son tantas cosas, son tantos eventos raros, tantas casualidades, que ya no son eso, ya no son casualidades, es que algo había ahí, y de verdad, que si no les pasa absolutamente nada, como creo que no les va a pasar, por tantas cosas como estas, no sé qué les voy a decir, no sé qué les voy a decir, pero bueno, al final nos seguirán diciendo que eran por temas de neutralidad, que eran para informes, y que su defensa es que el Real Madrid era muy malo y que los quiere perjudicar, ¿no? Que no había neutralidad por culpa del Real Madrid. Ya sabemos que sus argumentos siempre son estólidos, ya sabemos que siempre son anodinos, anodinos, ¿y qué más les puedo decir? Nada, no les puedo decir nada porque ya lo he dicho todo Mr. Chip, también lo ha dicho todo, que es el highlight de este video, lo de Mr. Chip, que es fenomenal, también ese estudio es para aplaudirlo, y de hecho lo voy a hacer, déjenme aquí me acomodo, y le voy a aplaudir, espérenme, para que se escuche bien y todo, una, dos, tres. ¡Bravo Mr. Chip, bravo! Ahora sí ya gente, solo queda agradecerles por estar aquí un día más siempre apoyando, que sepan que de verdad lo aprecio muchísimo, y que agradezco siempre su presencia. Espero que os haya gustado el video, y nos vemos en el siguiente. ¡A la Madrid! ¡Y adiós! ¡Gracias por ver el video!